¡Sí! ¡Soy el primero que va a ir a la eternidad! ¡Oye, papá! ¡Felicidades! ¡No olvides a los amigos! ¡Me están bañando las manos de una diosa! ¿A dónde irá la veloz patata que de aquí se irá? ¡Ay, hija de puta! ¡Ay, me quita la piel! ¡Me está desocando la plaza! ¡No seas mamón! ¡Es una maldita puta! ¡Ay, mis ojos! ¡Mierda! ¡No, por favor! ¡Yo tengo más minis! ¡Eso! ¡No te lo merecías! ¡Todos los que tengan huevos, ¡corran! ¡Oops! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Está comiéndose a los niños! ¡A los niños, cabrón! ¡Tenemos que huir! ¡Todos vamos a morir! ¡Barry! ¡Reacciona, pendejo! ¡Y corre! ¡Listo, mi hermano! ¡Saltamos a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Carp! ¡Dios! ¡Acabibarry! ¿Carpibarry? ¿Qué? ¿Qué dijiste, Carl? ¡Carp! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Carp! ¡Ay, Dios! ¡Carles! 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 Carl, mi adorado Carl, mira como te dejaron No No No, no, no